Música 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 De esta manera se vas a hacer un ruto de la fiesta carnavalesca En este hermoso lugar Tengo una chiquita para tener corazón grande Porque Cauri es más grande que sus problemas Así es Hoy día con todas sus autoridades Acompañando también la Policía Nacional Diferentes, amistades Gracias, nos presentan a ellos una plaza de armas Vamos a poner la palito, muchachos Vamos a poner la mano La unión es a la fuerza En la una, en la dos, en la tres Vamos, esa fuerza es Porque la unión es a la fuerza Así es Si a los hermanos siempre estamos todos unidos ¿Qué problema hay? ¿Quién mejor? No se dejen besar el árbol, por favor No se dejen besar el árbol Con esa gitana por ahí, en otro Que tenga más fuerza, por favor Me parece que con la ayuda de la gente No se sucede Así es Los hermanos Un hermano que está en el periódico de la gente Así que se te quita más siempre Ayúdenme a la gente Raúdenme a la gente ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, muchachos! Sí, se fue yo, sí se fue yo ¡Vamos, muchachos! ¡Sí se fue yo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hay que tener una sentencia con ustedes, los muchachos que pueden Queremos poder crecer Queremos poder crecer La escadena que sigue avanzando Esa es la escadena que sigue avanzando Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Señoras y señores 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 Ayúdenme 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 Ayúda